Mi bien, susurras mi bien, cuando mi piel rosa tu piel Que yo muero por ti, cuando tú estás cerca de mí Siento tu voz, tu respirar, que ya no sé si eres real Quiero morir por tu amor, loco por ti yo estoy Quiero morir por tu amor, quiero morir por tu amor Mi bien, susurras mi bien, cuando mi piel rosa tu piel Que yo muero por ti, cuando tú estás cerca de mí Tal para cual, somos tú y yo, capaces de morir de amor Quiero morir por tu amor, loco por ti yo estoy Quiero morir por tu amor, loco por ti yo estoy Quiero morir por tu amor, loco por ti yo estoy Quiero morir por tu amor, loco por ti yo estoy Quiero morir por tu amor, loco por ti yo estoy Quiero morir por tu amor, loco por ti yo estoy